del merenguero urbano Antonio Peter de la Rosa, mejor conocido como Omega, por un altercado que terminó a tiros en una discoteca de esa ciudad la madrugada del domingo y por el que resultaron heridas tres personas. José Adriano Rodríguez nos tiene más detalles desde Santiago. José Adriano, buenas noches. Muchas gracias, Katherine, y buenas noches. La información fue confirmada por la fiscal de Santiago, Luis Aliranzo, quien no descartó que el merenguero Omega y otras personas sean requeridas por el Ministerio Público. La titular de la Fiscalía de Santiago desmintió la información que emitió a medios de comunicación de esta ciudad pasado el mediodía de hoy el vocero de la Policía Nacional, el coronel Damián Arias Matos, donde decía que la Fiscalía había emitido una orden de arresto en contra del merenguero Antonio Peter de la Rosa, Omega. Para el momento no tenemos órdenes de arresto, porque la investigación, tal como le explico, se está desarrollando y son los resultados de cada diligencia los que marcan entonces la pauta del curso y desarrollo de la investigación. Además de que nunca sería estratégico adelantar públicamente diligencias propias de una investigación. Hay que destacar que el Ministerio Público ordenó el cierre temporal de la discoteca Dubái, lugar de diversión donde se originó el incidente el pasado domingo, luego de la amenización de la fiesta con Antoni Santos y Omega, donde salieron tres personas heridas. En otra información, el Comité de Bioética de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra se pronunció a favor de la vida rechazando el aborto por entender que la despenalización sería legitimar una forma de violencia. Dicho comité considera como brutal atentar contra la vida de un niño por nacer, así como en contra de la misma mujer, tanto en lo físico como psicológico y espiritual. Se habla de interrupción del embarazo, lo cual es considerado simplemente como un eufemismo para ocultar una realidad que es mucho más cruda, que es mucho más dramática. Se trata de un tema que está discutiendo lo más básico y esencial de nuestro Estado de Derecho. Estamos hablando de discusión de dos aspectos fundamentales como la dignidad y el tema de la personalidad jurídica. Al ofrecer su posición basada en hechos científicos, los profesionales de la salud y juristas reconocieron la inviolabilidad de la vida desde la concepción hasta la muerte. Finalmente, miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en Santiago, recriminaron la acción por parte de agentes policiales en contra de un camarógrafo miembro de esta institución. El SNTP pidió sanciones para un grupo de 13 policías señalados como los responsables de la brutal agresión física y verbal contra el reportero gráfico de televisión Domingo Díaz Matos. Díaz negó categóricamente haber violado la ley de tránsito terrestre y relató que fue agredido por negarse a entregarles el vehículo a los agentes que lo detuvieron. Estamos exigiendo la condena a la patrulla que actuó contra Domingo Díaz y así nos vamos a ir a querellar ante la justicia. Una vez me entran a trompar, él me fue a trompar de una vez agresivamente, él no nos preguntó ni nada. Entonces la que me dijo, voy a sacar mi celular para grabar, para grabar y no para llamar, yo iba a llamar, yo pensaba que yo iba a grabar y le arrebatan el celular y le arrancaron una uña. Los representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa pidieron a la titular de la Fiscalía de Santiago, Luisa Liranzo, así como al general de brigada Orison Olivense Minaya, sanciones contra los agentes que actuaron en este caso. De mi parte es todo, regreso a los estudios en Santo Domingo, Caterin. Muchísimas gracias José Adriano.